El abogado barrancaño Isaac Jiménez Vergara ha asumido el cargo como nuevo director de la Unidad de Víctimas del Magdalena Medio, fortaleciendo el compromiso de la entidad con la reparación y la protección de los derechos de las víctimas del conflicto en la región, según dijo la oficina a la que ahora pertenece. La designación como nuevo director de la Unidad de Víctimas del Magdalena Medio es un reconocimiento a las defensoras y defensores de derechos humanos en el territorio quienes han defendido los derechos fundamentales de los habitantes de esta región. Durante su posesión, el doctor Jiménez Vergara reafirmó su compromiso con la misión de la Unidad de Víctimas y expresó su intención de trabajar en estrecha colaboración con las comunidades afectadas y las entidades locales. Nos proponemos durante esta gestión ejecutar y hacer cumplir el Plan Nacional de Desarrollo en lo que tiene que ver con el ítem de las víctimas y fortalecer y reactivar los procesos de reparación colectiva, apoyar los nuevos procesos de sujetos de reparación individual y realizar el acompañamiento a las víctimas del territorio. En los próximos días, Jiménez Vergara entregará detalles de la Agenda de Trabajo y los próximos proyectos que liderará.